MÍRAME NOTICIAS Buenas tardes, informándoles desde Mírame Noticias de lo que está aconteciendo hoy, 24 de agosto, en nuestro archipiélago. La evolución del incendio continúa siendo favorable tras desarrollarse una noche tranquila en la que no se han registrado incidencias relevantes, salvo algunos puntos calientes en Aguamanza, en La Orotaba y en Guimar, sobre los que se han actuado rápidamente con los equipos de extinción. Sigue siendo un incendio activo y tenemos varias reactivaciones. En este momento, como pueden ver, hay una reactivación que se dio a las 5 de la mañana aquí en el barranco, en Guimar, también otra en la zona de La Ornaca y también en La Vica. Con lo cual, hay un perímetro muy grande de unos 90 kilómetros. Todavía quedan casi 231 personas evacuadas y vamos tratando de volver a la normalidad, pero todavía con muchísimas cautelas, como nos indica la dirección de extinción del plan. Tenemos que tener todavía muchísima prudencia y los equipos que se mantienen, tanto los equipos de brigadas forestales como los equipos de bomberos urbanos, siguen trabajando arduamente, igual que todos los equipos aéreos. Aún dentro de ese perímetro queda muchísimo material combustible y, por lo tanto, queremos mandar un mensaje de optimismo, como decíamos ayer, de ver la luz al final del túnel, pero son muchísimas las hectáreas, tanto de Pinar como de Monteverde, como la zona afectada de Izaña, a la que iremos ahora, en la que quedan aún muchos puntos calientes en los que trabajan intensamente todas las brigadas forestales y todos los equipos de extinción. A primera hora de la mañana se produjo un accidente de tráfico en el que un vehículo de la Brifor del Cabildo de Tenerife se salió de la vía e impactó contra un árbol en la subida de las raíces, el Rosario, resultando herido leve uno de los ocupantes. El afectado fue asistido en el lugar del incidente, por lo que no fue necesario traslado a un centro sanitario. Durante el día de hoy, el operativo de extinción continuará trabajando en las labores de consolidación del perímetro y los medios aéreos permanecerán haciendo descargas en zonas puntuales, especialmente en la zona de las dehesas en Wimar. El dispositivo terrestre que actuará hoy estará compuesto por más de 600 efectivos, de los que unos 300 realizarán trabajos de extinción, 197 en seguridad, 40 de logística y más de 100 voluntarios. A pesar de que la superficie afectada se mantiene en las 14.751 hectáreas, todavía no se puede dar por vencido el incendio. Debemos ser extraordinariamente cautos, como recomienda el personal que está al frente de la dirección de las actuaciones de extinción del incendio, y por tanto es importante mantener la prudencia, la cautela y seguir las recomendaciones de protección civil y del 112. Por eso me gustaría aprovechar este minuto para también reforzar, junto con esos agradecimientos expresados por la presidenta del Cabildo, por el presidente del Gobierno de Canarias, mi agradecimiento, nuestro agradecimiento, en primer lugar a los alcaldes y alcaldesas. Muchos de ellos hoy aquí presentes, no todos, pero sin duda las personas que han estado al pie del cañón, cuando los vecinos de los pueblos de las zonas afectadas vivían con angustia, con ansiedad, ver el fuego cerca de sus casas, desde las ventanas, recibían instrucciones que yo creo que han cumplido con una gran diligencia, tanto instrucciones de confinamiento como instrucciones de evacuación, cuando ha sido necesario. Por eso también creo importante expresar agradecimiento, reconocimiento al civismo de todos los vecinos que se han visto afectados y que han sabido que lo importante en circunstancias como esta es seguir las instrucciones, las recomendaciones que las autoridades les iban expresando, por tanto la confianza que depositaban en las autoridades, en las instituciones para hacer frente a un desafío de estas características. También la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica en Funciones, tuvo la oportunidad de hablar sobre la situación que afecta al suministro del agua en la prisión Tenerife II. El abastecimiento a la población, el abastecimiento urbano corresponde a los ayuntamientos, en muchas ocasiones con apoyo de las diputaciones provinciales en el territorio peninsular o del Cabildo, me consta que están trabajando y mantienen una relación importante sobre cómo abordar la cuestión del abastecimiento, que habría preguntarse si el ayuntamiento debe invertir más en almacenamiento, si debe poder contar con apoyo del Cabildo o si ese diálogo con instituciones penitenciarias puede también servir para encontrar otras herramientas de apoyo. En todo caso, a lo que estamos asistiendo es obviamente a una situación extraordinaria, muy especial, muy particular. Las noticias que me llegan es que ha habido una reacción que ha permitido garantizar el abastecimiento de agua potable, tanto a las personas que están en este centro penitenciario como a los vecinos afectados y que siguen trabajando para poder, dentro de esta situación tan especial, de esta emergencia, poder garantizar abastecimientos. Lo vemos con el agua, lo vemos con la energía, con las carreteras, con las comunicaciones. Obviamente no es una situación normal la que estamos viviendo. Respecto a la calidad del aire, la dirección de la emergencia informó que sigue siendo muy desfavorable en la vertiente norte debido al régimen de brisas, especialmente entre las primeras horas de la noche y las primeras de la mañana, por lo que las recomendaciones deben aplicarse, especialmente en horario nocturno. El presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, también apuntó durante la rueda de prensa en el puesto de mando avanzado que a partir de las 5 de la tarde se podrá valorar el regreso a sus casas de las casi 300 personas que aún se encuentran desalojadas. Vamos a esperar al briefing de las 5 de la tarde, en el que se hará un nuevo reconocimiento aéreo. En principio sabemos que se están habiendo pequeñas reactivaciones pero en zonas ya quemadas y en función de esa reunión de las 5 tomaremos la decisión de, por un lado, el reloj de las 300 personas que faltan, por otro lado, la apertura de los accesos al Tede y al Parador, que también estaban cerrados por la parte norte y, por supuesto, si podemos hablar ya de estabilización o no. Pero será en función de cómo vaya el día, porque las temperaturas van a ser muy altas, de 1 a 7 de la tarde y las reactivaciones van a ser continuas. Después de conocer que Alberto Núñez Feijóo es el candidato propuesto por el Rey para la investidura, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, anuncia a la fecha del debate que se celebrará el 26 y el 27 de septiembre. El Pleno comenzará con la exposición por parte de Feijóo del programa político de gobierno, con el que solicitará la confianza de la Cámara y en una primera votación necesitará mayoría absoluta, 176 escaños para ser elegido. En caso de no conseguir los votos necesarios en este primer intento, se celebrará una segunda votación, 48 horas más tarde, en la que el candidato ya solo requerirá mayoría simple para ser designado presidente. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en funciones del Gobierno de España, Teresa Rivera, ha hablado sobre este asunto durante su visita a la isla de Tenerife para evaluar los daños del incendio forestal. Poder despejar la incógnita y tener gobierno cuanto antes. Y eso depende de una sesión de investidura que hoy por hoy se retrasa en el tiempo y aparentemente con un resultado que no augura el que podamos obtener gobierno después de esa sesión de investidura. Nos hubiera gustado poder celebrar una sesión de investidura pronto y poder constituir gobierno cuanto antes, pero también hay que ser respetuoso con esos procedimientos. La Reserva de la Biosfera de Fuerteventura busca renovar su Consejo de Participación Social y un llamamiento a la ciudadanía para que participe en este proceso, que implica que la isla pueda continuar siendo parte de asesora y de apoyo en la toma de decisiones de esta entidad. Cuatro años han transcurrido desde la última renovación del Consejo, que según explica la consejera de Reserva de la Biosfera, Marlene Figueroa, tiene como objetivo facilitar la participación de la población insular a través del tejido asociativo en los aspectos relacionados con el compromiso ético que supone el reconocimiento internacional de la isla como Reserva Mundial de la Biosfera. Podrán formar parte del Consejo de Participación las entidades representantes del tejido asociativo insular del ámbito social, profesional y educativo, sin ánimo de lucro, con domicilio social y sede física en la isla de Fuerteventura y con fines comunes a los de la Reserva de la Biosfera. La Agrupación Herreña Independiente expresa su preocupación por la actual gestión del agua en la isla y la posible repetición de los problemas experimentados en anteriores ocasiones, según recoge el diario El Hierro. La Agrupación apunta que en el verano de 2022, el presidente del cabildo herreño alpidió armas, retiró las competencias al consejero de Recursos Hidráulicos, David Cabrera, debido a la gestión deficiente del agua en el Valle del Golfo y El Pinar. En la actualidad, siguen los mismos problemas sumando también los de la red de Echedo y Costa Norte. Ante dicha situación, la Agrupación pide al presidente del cabildo a asumir directamente las competencias de Recursos Hidráulicos, tal y como ocurrió durante el pasado año 2022. Los concejales del Grupo Municipal de Coalición Canaria-Telde, Héctor Suárez y María del Pilar Mesa, han participado en una reunión en la que se puso sobre la mesa un análisis de lo ocurrido al Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Telde desde el pasado viernes, con la ruptura de lo firmado en el pacto de gobierno, así como la toma de los acuerdos que procedan. Todo esto ocurre después de que el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña de Siuca, cesara a Héctor Suárez el pasado viernes, debido a un elevado número de contrataciones derivadas de empresas que forman parte del círculo político familiar del Edil. Posteriormente, el alcalde de Telde ha decretado este martes los nombramientos de los concejales de gobierno que se ocuparán de las áreas que estaban en manos del Edil Héctor Suárez de Coalición Canaria, ratificando así dicha decisión. Y Juan Francisco Martel Santana no ha acudido. Y entre los acuerdos que hemos tomado, el primero de ellos es solicitar una mesa de la reunión, una mesa del pacto de gobierno del Ayuntamiento de Telde, que los cuatro grupos de gobierno que hemos firmado el pacto en junio de 2019 se sienten para explicar y aclarar las injurias y calumnias vertidas sobre Coalición Canaria-Telde y sobre su grupo municipal. Y por supuesto, reiterarle al alcalde la restitución de las competencias y de las personas cesadas y de lo firmado el pasado mes de junio. Esos son los acuerdos prioritarios. Y además, vamos a convocar otra vez el grupo municipal el próximo viernes, si las condiciones no cambien, para tomar los acuerdos y las medidas que estimemos oportunas. El grupo municipal volverá a convocar una reunión de sus tres integrantes concejales para el próximo viernes 25 de agosto a las 7 de la tarde, en la sede de la calle Juan Diego de la Fuente. El Cabildo de Lanzarote, presidido por Osvaldo Betancourt, saca a consulta pública el reglamento que regulará el órgano de evaluación ambiental de la isla. El plazo de la consulta se prolongará durante 15 días, a partir de la publicación de la propuesta en la web de la institución. Según recoge el presidente del Cabildo, Osvaldo Betancourt, puso énfasis en que la importancia de este instrumento ambiental de interés general radica en la celeridad y funcionalidad que nos otorgará como administración insular para poder activar una mejor protección del medio ambiente y la sostenibilidad que Lanzarote y La Graciosa merecen, así como una adecuada prevención de impactos ambientales y mayor capacidad de respuesta a las demandas de los residentes. Asimismo, el presidente añadió que este paso supone una obligación impuesta por la Ley del Suelo de Canarias, con la que debemos cumplir con la responsabilidad que exige la normativa. La Plataforma Salvar los Árboles de la Gomera, la iniciativa ciudadana que surgió con el propósito de detener las talas injustificadas de árboles que se han venido realizando en San Sebastián de la Gomera desde la pasada legislatura, ha solicitado por escrito un encuentro con los responsables de la corporación local para aportar soluciones a la situación de las zonas ajardinadas urbanas y al estado de las especies vegetales que crecen en estas. Desde la organización piden detención inmediata de talas y podas indebidas de árboles y arbustos en las zonas verdes urbanas, mesa de diálogo urgente, un inventario arbóreo de San Sebastián, explicación del plan de reverdecimiento y generar mecanismos educativos para formar adecuadamente al personal cualificado para las funciones de jardinería de la ciudad. El conjunto de personas que se han sumado a esta iniciativa, más de 3.000 entre firmas y apoyos en redes sociales, piden reunión de carácter abierto y participativo a la alcaldía y con los responsables del plan en el Salón de Plenos del Ayuntamiento con el objetivo de encontrar soluciones propicias para todos, especialmente para las especies vegetales urbanas. El Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, a través del concejal de Medio Ambiente y Playa, Víctor González, ha informado en nota de prensa que se desaconseja el baño en la zona de El Remo y en la playa de Charco Verde ante la detección de un blom de microalgas. El concejal informa que desde el consistorio se ha procedido a poner cartelería en ambas zonas y en las que se explican y recuerdan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y entre las que se destacan abstenerse del baño en el área de la playa afectada y evitar el contacto con el material depositado en la arena, evitar situarse a favor del viento para reducir la posible inhalación de aerosoles en la orilla, evitar la organización también de actividades lúdicas o deportivas en las playas afectadas, en caso de tener contacto es necesario ducharse o enjuagarse abundantemente para retirar cualquier resto sobre la piel y lavar y secar la ropa o material que haya estado en contacto con este blom de microalgas. Además, también se ha procedido a colocar cartelería en ambas zonas con los consejos. Por último, desde el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane se pide a los vecinos responsabilidad y seguir las indicaciones. Nos informan de la previsión del tiempo. Montesano patrocina el tiempo. El calor se ha abonado a las medianías, el sur y el oeste de Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y El Hierro, donde los termómetros volverán a llegar a 34 grados. En el conjunto del archipiélago, las temperaturas apenas registrarán cambios este jueves, salvo en la zona de costa donde se apreciará un ligero descenso. En general, el cielo estará poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas en las islas occidentales y con intervalos de nubes bajas a primeras y últimas horas del día en las zonas bajas del norte de las islas montañosas, el oeste de Lanzarote y de Fuerteventura. Continúa también una ligera calima en altura y el viento soplará del norte de flojo a moderado. Es el turno de la información deportiva. La Unión Deportiva Las Palmas hizo oficial el fichaje de Maxi Perrone. El centrocampista ya está en la isla de Gran Canaria y podría debutar este viernes ante la Real Sociedad. He estudiado un poco la filosofía de Las Palmas, de la ciudad me han hablado de la isla genial y estoy muy contento y con muchas ganas de ya jugar acá. Me gusta mucho, es el juego que me gusta y estoy con ganas. Alex Corredera fue protagonista a pocas horas del partido entre el Club Deportivo Tenerife y el Real Zaragoza. El futbolista blanqueazul será titular. Sí, bueno, al final también es un premio para el equipo. Sabemos que en esta categoría es muy importante empezar bien. Es cierto que se lo llevamos dos jornadas. Esto hay que intentar alargarlo más en el tiempo porque es verdad que marca mucho luego cómo empiezas lo que luego vas a poder hacer durante la temporada. Jennifer Hermoso, a través del Sindicato de Jugadoras y su agencia de representación, rompió su silencio después de que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, le diese un beso durante la entrega de medallas de campeonas del mundo. La futbolista pidió que el acto no quede impune y que se tomen las medidas pertinentes. El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, confirmó en la rueda de prensa previa al partido ante el Celta de Vico que la plantilla está cerrada al 100% y que no habrá más fichajes. El FC Barcelona ha confirmado que el tinerfeño Pedri sufre una lesión en el recto anterior del muslo derecho. Se espera que vuelva a estar disponible para después del parón de selecciones. Hoy es el día de los Corazones de Tejina, una de las tradiciones más coloridas y llamativas de la isla, en la que una estructura en forma de cruz con dos corazones de madera, uno más grande que el otro, sirven de base a los vecinos del municipio para cocer flores, frutas y tortas de harina. Una fiesta declarada bien de interés cultural y que cuenta con más de 100 años de antigüedad. Esta celebración mezcla la cultura popular y religiosidad que se repite cada año la última semana de agosto en honor a San Bartolomé. Esta ha sido la actualidad de la jornada, pero nos volvemos a ver esta noche a las 9 menos 10, una hora más en el resto de España, aquí en Mírame Noticias. Más información en mirametv.com y en nuestras redes sociales. Servicios informativos de Mírame Canarias.